Bueno, cuántas medallas este año, ¿no? Sí, increíble. La verdad que un año increíble para nosotros, para todo el softball argentino. Y bueno, ahora disfrutando de lo que fue este logro y el mundial pasado también. Fueron muchos años de trabajo y de busca de este objetivo, así que ahora a descansar y a disfrutar. Hace un ratito estaba hablando con Gustavo Godoy de estos últimos cuatro años, del bronze en Toronto y de todo lo que pasaron en este periodo hasta llegar a lo que fue 2019. Sí, fueron, tal vez lo hablábamos con los chicos, fueron más fracasos de las cosas buenas que nosotros pasamos en estos cuatro años, pero nunca bajamos los brazos siempre en busca de este objetivo que era el 2019, que eran los Juegos Panamericanos, el oro acá. Fue el principal objetivo que nosotros nos planteamos al inicio de este ciclo. Y bueno, el mundial fue un envión anímico único para nosotros y para todo el softball. Y bueno, sabíamos que veníamos con la chapa de campeones del mundo acá a la competencia de los Panamericanos, que era un plus y también una presión extra para lo que iba a ser la competencia. ¿Pueden creer todavía los dos logros que tuvieron? ¿O fue todo muy junto? Tal cual, tal cual. No, 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 realmente no caemos, estamos todavía en las nubes porque son los dos logros a nivel amateur que uno anhela toda su vida y nosotros lo conseguimos en el mismo año y en poco tiempo, como decís vos. Así que ojalá el softball siga creciendo, ojalá podamos seguir soñando. Va a ser muy difícil igualar un año como este, pero obviamente con la ambición de seguir creciendo. Eso te iba a preguntar, ¿crees que va a haber más impulso a partir de esto? Ojalá, es la idea. Nosotros cuando ganamos el campeonato mundial, mucha gente se acercó o nos felicitó o tal vez se interesó por lo que era el softball. Ahora fuimos a oro panamericano y también creo yo que va a ser un impulso para que la gente siga sabiendo que existe este deporte, que no solamente se juega en Paraná o en otros países, sino que se acerque, que intente, que pregunte o que sepa que existen campeones del mundo o campeones panamericanos ahora en softball. ¿Cómo fue este torneo? Ganaron todos los partidos, pero ¿cómo lo vivieron? Creo que no arrancamos del todo bien o como veníamos, digamos, demostrando el nivel del mundial. Fuimos de menos a más y siempre enfocados en nosotros mismos. Como eso fue la particularidad de este equipo que ganó el mundial y que ganó ahora los Juegos, enfocarnos en nosotros en ser un mejor equipo partido tras partido y bueno, nos basamos en eso. Y esa fue la logística que nosotros llevamos durante toda la competencia. Decís que esto va a ser difícil de igualar, pero ¿cuál es el techo de ustedes? ¿Tienen o ya no lo saben? Y no, el techo ahora viene la parte tal vez más difícil que es mantenerse, porque llegar, si bien es complicado, es muy complicado, pero por ahora tenemos otro desafío nuevo que es mantenernos y ojalá que el techo esté un poco más alto todavía, que nosotros podamos seguir estando en la lead del softball mundial. Así que el techo no te lo sabría decir, pero ojalá que esté un poquito más alto.